La Liga contra el Cáncer presenta Festival La Liga en la que todos jugamos Cuando Octubre cayó sobre sus ojos Daniel F Se agotaron los días de verme en enojos Mar de Copas Agua Bella Saperoco No Recomendable Frágil Sarita Colombia Seis Voltio La Diversión Siempre creyendo que hay algo mejor Nunca perder la esperanza Ya lo ves que no hay dos interés Que la vida va y viene Que no se detiene Zona Libre Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros Y yo fui quien Te estaba en la vida Para decirte la verdad En aquel tiempo No vengo a decir Que eso es Sabor y control Porque en eso yo me voy a reír Calabrí Calabrí El mismo engaño El daño en mi corazón Río Band Un poquito De los mojitos Mira De los mojitos Bonitos Me quedo Otro rap Tu salsa Y muchos artistas más Este viernes 25 y sábado 26 de junio Festival La Liga en la que todos jugamos Con tu donación Miles de peruanos podrán prevenir el cáncer En esta liga jugamos todos Liga en la que todos Liga en la que todos los mojitos Gracias por ver el video.